el canal tv digital online presenta su nuevo programa la sal de la vida de linda sal con enrique bellan portes un programa que aporta con soluciones a tus problemas de salud trataremos sobre cómo potenciar el sistema inmunológico cómo controlar el colesterol los triglicéridos la hipertensión la diabetes la acidez estomacal evitar la retención de líquidos los problemas renales infecciosos los tumores cancerígenos las malformaciones dolorosas de la artritis artrosis y espolones calcáreos la inflamación prostática y más enfermedades sintonizamos desde el 2 de enero de 14 a 15 horas por este tu canal tv digital online